Montañas llenas de desechos, eso es lo que se encuentran en muchas partes, algunas personas hasta crean basureros clandestinos. Un ejemplo claro fue cerca de Playa Cacao en el Cantón de Golfito, donde se llevó a cabo una campaña de recolección de basura. Estuvieron presente personal docente del Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro, la municipalidad y funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Nace a raíz de que recientemente se limpió todo el área y en escasos tres meses, tristemente, hace como un mes, nuevamente nos contaminan tres puntos grandes sobre la ruta que usted menciona acá, Playa Cacao. Entonces, hacemos una articulación, tenemos una comisión que está abordando esos temas muy de cerca y queremos mandar un mensaje claro a la población, ¿verdad? de sensibilización o concientización en el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos 8839. En realidad ya no es disponiendo los residuos donde se nos antoja irresponsablemente, como sucedió en este caso. En el ayuntamiento lamentan que se presente esta contaminación y por ello en esos casos se está trabajando por medio de una comisión especial. Tenemos ya comisión articulada e institucional que estamos abordando esos problemas de contaminación, no solamente con la mala disposición de los residuos, como es el caso este, sino también con lo que es quemas. Toda esta comisión ha venido, o hemos venido abordando, este, todos estos casos que son lamentables en realidad, son tristes. Entonces, un agradecimiento para lo que es el personal docente del colegio CTP Golfito, 22, 25 docentes alrededor más o menos participaron hoy, el SINAC también, y este, pues, nosotros la municipalidad de Golfito hemos venido, pues, con ese trabajo. En el ayuntamiento hacen un llamado a la ciudadanía, cuando le dan la basura a quienes dan el servicio de manera clandestina. Mado es a la población que principalmente no se presten esos carros, taxi carga, perdón, o cualquier otro particular, a brindar esos servicios clandestinamente porque tienen que ser gestores autorizados, tienen que tener esa certificación y tienen que pasar por un proceso indiscutible de sensibilización. De lo contrario, se exponen a que nosotros los interceptemos y tengamos que aplicarle el reglamento. En este caso, decirle que las multas, lamentablemente, son de, en el artículo 49 y 50 de la ley 8839, son de 20 a 100 salarios base. En el municipio piden también la clasificación de los residuos, sobre todo ahora que por no tener un lugar para la disposición final, se tiene que hacer la transferencia y trasladarlos hasta desamparados. Es obligatorio lo que es la clasificación y la disposición adecuada de los residuos, tomando en cuenta además que nosotros los residuos llevamos hasta el Guasú o el Guasú en lo que es desamparados de San José. Los costos son deficitarios, son muy altos y no hay ninguna razón para que nadie nos haga, ningún individuo incurra en estas prácticas o conductas que nosotros no podemos permitir en realidad. Entonces, el mensaje claro es que el que agarremos en esto, bueno, vamos a aplicar el reglamento, ¿verdad? La ley, las sanciones de 20 a 100 salarios base que dicen que son las multas. En la municipalidad continuarán trabajando de manera articulada con diferentes instituciones en este tema. ¡Suscríbete al canal!